La forja de una nueva sociedad condicionó que se crearan instituciones educativas para el cuidado de niños y niñas, ante la incorporación de la mujer a todas las esferas de la vida. El comandante en jefe Fidel Castro y la presidenta de la FMC, Vilma Espín, el 10 de abril de 1961, fundaron los Círculos Infantiles. En estos 59 años, desde las primeras edades con los juegos de roles, los Círculos Infantiles estimulan el interés por oficios y profesiones. Obreros y profesionales tienen parte de su infancia año. Para las familias, es garantía de seguridad poder dejar a sus hijos en manos seguras. Las seños, entre cantos y juegos, estimulan hábitos y aprendizaje. Los Círculos Infantiles nunca han cerrado sus puertas. Por estos días, ante la COVID-19, las educadoras se mantienen allí. Aunque promedian un 4% de asistencia, son un espacio para madres que tienen que elaborar. Me siento muy segura, porque es una acción que nos dieron a nosotras las madres trabajadoras de salud. Y en estos momentos estamos presentando, estamos en la primera línea, como decimos nosotros. Y bueno, me siento confiada, ya que puedo dejar a la niña tranquila, porque en el Círculo se cumplen las medidas de sostenibilidad. En Granma, con 35 instituciones de este tipo, ahora con un personal más preparado, renombrado Primera Infancia, con el mismo fin, cuidar e instruir para educar como garantía del futuro de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.